Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo sé que el Jetta ha estado perdido por unos cuantos meses, pero ya la próxima semana tengo un montón de piezas de mantenimiento en camino. Pero antes de empezar eso, tengo que arreglar algo que he tenido pendiente por años, pero este carro casi no se maneja, entonces no me molestó. Pero ya estamos a ese punto de que hay que hacer algo, y eso es la bomba de vacío. Esta bomba de vacío ha tenido una fuga por años, entonces ya vamos a solucionar eso. Les muestro cómo lo hago. Ok, entonces aquí tengo una bomba de vacío que conseguí de FCP Euro. Ya ven aquí que es la unidad completa. Tiene aquí el empaque de metal que va contra la cabeza del motor. Y bueno, esto ya está así, listo para ensalar, ok. Hasta había conseguido una junta de metal extra porque no sabía de que esto lo incluía. Entonces, pero bueno, ahí está. Si lo necesito, ahí está. Ahora, este es un proyecto que lo he tenido pendiente por años, y cuando digo años, les digo a tono de en el 2018. Yo compré este kit de que es para reemplazar todos los sellos en la bomba de vacío y completamente se me olvidó de que lo tenía. Entonces compré la bomba y después me acordé de que tenía esto y dije, ay Dios mío. Entonces lo que yo quiero hacer es, antes de reemplazar toda la unidad, quiero cambiar una junta en particular de este kit, que es esta junta de ULE. Esa junta va directamente atrás de esta placa en la cara de la bomba. Lo que pasa es que esa junta se seca y se pone bien dura. Entonces lo que pasa es que yo estimo que el 90% del aceite que fuga de una bomba de vacío cuando está jugando sale de aquí, de esta placa. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a quitar esta placa en la bomba que está en el carro, que ya ven que solamente son cuatro tornillos. Vamos a reemplazar ese sello con ese sello nuevo y vamos a ponerlo ahí. Después de reemplazarlo voy a limpiar el área y vamos a mantener ojo por los siguientes meses. Si ven de que en unos meses yo estoy haciendo un video para reemplazar la bomba de vacío, es porque obviamente no funcionó. Pero si no ven semejante video, es porque el truco funcionó. Ok, solo para que sepan, este video no es sponsored. Yo compré este kit para resellar la bomba de vacío en el 2018. Me costó como unos 40 dólares, que es más o menos el precio actual. Y la bomba de vacío la compré de FCP Euro. Ok, la bomba de vacío está aquí abajo. Es bien apretada, pero sí es accesible. Pero tenemos que quitar unas cuantas cosas para accesarla. Primero vamos a quitar la asamblea del filtro de aire, que es este engine cover aquí. Después vamos a quitar este tubo que entra al throttle body. No voy a entrar en detalle para cómo hacer eso, porque ya tengo videos en los que muestro cómo hacerlo. Voy a poner los enlaces en la descripción para ustedes. Así mismo tengo el espacio necesario. Ya ven que tengo el acceso a los cuatro tornillos. Vamos a quitar esa placa. Vamos a reemplazar ese sello. Ok, la placa de la bomba de vacío usa tornillos T25. T25. No le tengan miedo a mover la manguera del radiador. Les dará más espacio, especialmente para los tornillos de atrás. Solo para que sepan cómo estoy accesando los tornillos. Los de arriba no eran ningún problema. Esos fueron bien fáciles. El de abajo, pude aflojar este de abajo hacia el frente usando mi craqueta aquí, pero no lo podía quitar por el tamaño de la cabeza. Ahí estaba golpeando contra el shifter aquí. Entonces lo que hice es que conseguí un desarmador tamaño T25 y entrando desde abajo del battery tray, tuve un tiro recto a ese tornillo. Para este último tornillo, el problema que estoy teniendo es que la cabeza de mi craqueta está golpeando el cable de los cambios. Pero lo bueno es que ese cable sale facilito. Es un tipo de conexión de que, por ejemplo, los amortiguadores del tapón de un carro es solamente una bola y un socket. Entonces eso fácilmente uno puede jalarlo y eso sale. Noten qué tan plano está esa junta. Con razón estábamos jugando tanto aceite. Si van a limpiar un motor cuando está expuesto el interior del motor, nunca, nunca usen un spray de Brake Spark Singer directamente en el área. Les recomiendo de que le hagan el spray a una toalla y usen la toalla para limpiar su superficie y también donde va a entrar la junta. No tengan pena a entrar a la bomba solamente para secar esa área de abajo cuando se está colectando el aceite. Y la razón es de que ese mismo aceite puede contaminar el nuevo sello. También no se le olvide limpiar la placa delante y atrás. Este es el empaque nuevo. Este es el viejo. Miren la diferencia a cuánto se ha encogido el viejo. Ahora tenemos que trabajar rápido porque tenemos que poner la junta en su lugar y la placa antes que empiece a gotear el aceite. Me está peleando en la parte de abajo, pero solamente hay que ir poco a poco empujando y ahí está. Listo. Vamos a dar una limpieza más, solamente porque en caso de que tocamos aceite en el sello, vamos a limpiar ese sello bien. No se preocupen de que tan sucio esté el área. Lo voy a limpiar una vez que esto esté bien sellado. Ok, ahora vamos a bajar todos estos tornillos en su lugar. Antes que llegue al tope, entonces lo vamos a apretar correctamente. Hay que usar un patrón en cruz y no le hagan todo en un solo porque van a aplastar el sello y eso no le va a ayudar a nadie. Estos tornillos hay que apretarlos a 10 Nm, que sería como 7 foot pound. Yo estaba trabajando con carros por muchos años, entonces yo sé más o menos cómo se siente ese monto de torque. Pero si ustedes no lo saben, les recomiendo de que usen un torque wrench para que no lo sobre apreten. Ok amigos, ahora ya la junta ha sido reemplazada. Ahora el siguiente paso es limpiar la zona solo para poder verificar de que no hay ninguna fuga en el futuro. Ok, ya ven cómo se ve esto. Ya limpie todo la zona. Obviamente todavía tiene lugares donde hay un poquito de aceite fresco, pero eso no me molesta. El objetivo aquí era limpiar la mugre para poder ver si hay aceite nuevo. Todo eso ahí que está acumulado, ahí en el centro por ejemplo, eso es de Breakparts Cleaner que todavía está mojado. Eso se va a evaporar. Entonces voy a poder accesar si eso está fugando todavía o no. Pero ya, esto está muchísimo mejor ahora. Amigos, ya vieron de que eso no fue tan difícil. Está en una zona un poco apretada, pero no es imposible. Lo pude hacer con herramientas regulares. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a mantener ojo en esa zona, a ver si hay una fuga nueva o si no encuentro nada. Pero cada vez que chequee ahí abajo, les voy a poner ahí un comentario abajo, en los comentarios, para actualizarlo a ustedes. Ok, entonces ustedes van a saber cuando yo sepa si esto está funcionando o qué, cuándo fue de que empezó a fugar. Entonces yo les digo, les tengo una nota. En la bomba de vacío hay un sello más de hule, que es esta toma de aquí. Que eso es a lo que se conecta la manguera que sigue al brake booster. Esto también tiene un sello de hule. La cosa es que esto está sostenido por dos clips. Está uno aquí en este lado y otro aquí. El lado que está aquí hacia la placa es fácil para accesar, pero este de aquí atrás es casi imposible porque está contra el motor. Entonces yo espero que la mayoría de la fuga fue de aquí del sello de la tapa, porque para cambiar este, a ese punto ya no vale la pena, y entonces ya cambio la bomba de vacío, porque para accesar este clip de aquí atrás hay que quitar la bomba. Entonces para eso ya no. Ya pongo la nueva y ya terminamos con eso. Bueno, ya como les dije antes, tengo un montón de piezas de mantenimiento que están en camino para la próxima semana. Entonces van a haber mucho más contenido para el Jetta en las siguientes semanas. Entonces muchísimas gracias amigos. Si les gustó, denme un like, consideren suscribirse. Y como siempre les digo, más proyectos para el Jetta y el BMW. Muchísimas gracias.